mis pies se empiezan a bailar ahí no sé si alargar un poco me he quedado yo corto el bailar como él lo sigue, ves sí, sí, mejor vale mis pies se empiezan a bailar sí mis pies se empiezan a bailar y creo que todo va muy bien y creo que todo va muy bien así que allá voy así que allá voy eh, 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 bobby, bobby así que allá voy eh, 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 bobby, bobby eh, 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 bobby, bobby yee-haw ¡Suscríbete!